Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podrías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De estos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero